Hola mares, yo soy Lefler, estoy viendo las nuevas noticias de las líneas de las muñecas que tanto nos gusta, así que comenzamos. Bien, las primeras noticias sobre Era After High, pero no se emocionen, se trata simplemente del nuevo libro que ha continuado, esta saga llamada de las Twister Book. A Twister Story, que se supone que son donde las chicas intercambian como que los roles de cada uno de sus cuentos, y esta vez le toca a Duchess y a Darren, en el cual Duchess va a cambiar su papel con Holly como Rapunzel, ahora Duchess va a ser la nueva Rapunzel, y lo curioso de aquí del cuento es que Darren va a ser el príncipe que va a rescatar a Rapunzel, Esto es algo muy curioso, porque incluso en la portada, como podemos estar viendo, vemos que ella está subiendo a la torre, y Duchess está lanzándole su cabello. Esto es algo muy curioso, tras que teníamos todavía la polémica en el beso o no beso que ocurrió en Dragons Games, y ahorita nos ponen a Duchess como el príncipe, entre comillas, que va a rescatar a la princesa. Entonces, ¿qué nos quedan de decir a lo mejor con este libro? Pues todavía falta que nosotros lo descubramos, sin embargo, pues como dato curioso, esto es bastante interesante. De ahí nos vamos con las DC Super Hero Girls, y es que de las DC Super Hero Girls vamos a tener una nueva película de Lego, recordemos que ya habíamos tenido una donde las chicas se volvían malas, ahorita pues esto va a ir para lo mismo. Aparentemente se va a fundar una escuela casi casi enfrente de Super Hero High, que se va a llamar Super Villan High, que pues me imagino que va a tratar sobre una escuela para super villanos. Y en la portada podemos ver a Lena, lo que significa que a lo mejor Lena se vuelve la directora o la fundadora de dicha escuela, y lo que intenta hacer es más o menos así como en los cómics, reclutar a varios villanos para que sean así como su legión del mal, que así se conoce como en los cómics. Solo que pues más enfocado en la escuela, ya que recordemos que las protagonistas acá no son la Liga de la Justicia, sino más bien es una escuela de super heros, entonces pues su competencia sería una escuela de super villanos. Aún desconocemos qué más va a pasar de la película, sin embargo, cuando salga lo mantenemos informado. Entre los otros datos curiosos es que tampoco se ha filtrado, no hay información de la siguiente película de las DC, lo cual eso es algo también un poco preocupante, ya que pues ya estamos a alturas de que deberíamos saber cuál es la siguiente después de los Intergalactic Games, pero hasta la fecha no se ha ni siquiera confirmado que habrá tan siquiera una siguiente película. De ahí vamos también a continuar con los libros de Lisa Jean, que recordemos que ella también ha escrito varios libros sobre Katana, también super chica, la mujer maravilla, y a este turno le toca a Abeja, en el cual según la descripción dice que la fuente de miel en todo el mundo se está agotando, y pues le toca a Abeja junto con Chico Bestia, y otros tres héroes más, e investigar qué es lo que es. De ahí nos vamos con el último que se llama, tenemos una saga web que va a estar conformada posiblemente por tres webisodios, sin embargo, hasta ahorita solo han aparecido dos webisodios. La saga se llama La Verdad sobre el Lazo de la Verdad, o El Origen sobre el Lazo de la Verdad, en el cual pues nos van a ir contando cómo es que la mujer maravilla obtuvo el Lazo de la Verdad, y cómo nace la rivalidad de la mujer maravilla con Chita, lo cual es algo muy curioso, ya que ambos sabemos que Chita y la mujer maravilla son archienemigas, Chita ha intentado matar muchas veces a la mujer maravilla en los cómics, entonces se respetó eso al inicio de la serie, al inicio de, este, en esta franquicia, pero nunca se nos explicó por qué Chita tenía tanto recelo a la mujer maravilla, y en uno de los primeros inicios de la serie, pues se mostraba porque la mujer maravilla quería ser como muy complaciente, además de que pues hacía todas las cosas bien, era por así decirlo perfecta, y a Chita como que desde ese punto hubo como cierta rosa. Sin embargo, en estos webisodios nos explican que hay más allá de ese trasfondo, en el cual, en el primer webisodio nos muestran que pues nuevamente Chita intentando robar exámenes, le aplican el Lazo de la Verdad, dice que siempre se roba los exámenes para pasar pues con altas calificaciones, y pues obviamente ella decide vengarse de la mujer maravilla robándole el Lazo de la Verdad, en esos primeros webisodios no logra robarlo hasta el final del webisodio donde le roba un pendiente giganta, y ella pues vestida como civil, cosa que jamás también habíamos visto en la serie, pensamos que Chita siempre estaba transformada como en un chite que no se podía revertir, porque en los cómics eso pasaba, ella realmente no se podía revertir en la maldición que tenía. Vemos como logra quitarle el Lazo de la Verdad a la Mujer Maravilla. Y en este segundo webisodio, la parte 2, nos va a contar como es que la Mujer Maravilla obtuvo el Lazo de la Verdad, y como es que Chita obtuvo sus poderes. Y resulta ser que su madre junto con ella, fueron arqueólogas que fueron contratadas por Hipólita para buscar estos objetos. Sin embargo, pues Hipólita fue estrictamente... puso ciertas condiciones de que cuando los encuentran no pueden tocar los objetos, solo Hipólita era la única que podía tocar dichos objetos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente la mamá empieza a investigarlos, empieza a logra identificarlos, sin embargo Chita decide tomar los objetos y esto provoca una maldición, en el cual aparece Cerberus, la Mujer Maravilla pelea contra Cerbero, y ella utiliza el Lazo de la Verdad, lo que rompe con la maldición de los objetos. Desde ese momento el Lazo de la Verdad Hipólita se lo entrega a la Mujer Maravilla, y Chita pues obviamente se queda con mucho recelo, sobre todo por la relación también que tenía con la madre, o sea, de la Mujer Maravilla con su madre, que era como muy unidas, mientras que su madre simplemente la veía como... era muy estricta y la veía simplemente como su ayudante en vez de como su hija. Entonces ella pues decide vengarse de la Mujer Maravilla y utiliza una daga, que se llama la Daga de la Deshonestidad, en el cual lo que le permite es que si termina siendo herida por la daga, le daba una fuerza bestial, pero su corazón iba a ser tramposo, entonces a partir de ese momento Chita se transforma en Chita, y pues también se muestra que ella desde niña puede transformarse tanto en su forma civil, como ya en su forma de supervillana, por así decirlo. Y ahí termina este webisorio, en la parte 3 me imagino que vamos a conocer cómo va a acabar, si no es que haya una cuarta parte, pero yo creo que se va a quedar en solo 3 partes. Bien, de ahí pues cerramos las noticias, vamos a ir con... de DC, vamos a irnos con My Little Pony. Y es que de My Little Pony, o en este caso My Little Pony-Equestra Girls, vamos a tener que... van a lanzar una nueva línea de las minis de las Equestra Girls, las cuales van a ser de temática de carnaval. Vamos a tener a 5 chicas, vamos a tener a Raymond Dash, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Sunset Shimmer y Rarity. Cada una de ellas va a tener su... algún ítem de carnaval, por ejemplo, Twilight tiene un peluche de Spike, en forma de dragoncito, acaba de aclarar, Rarity tiene su palito de selfies, Raymond Dash tiene una bebida, Pinkie Pie tiene un... como un muñequito de globo, y Sunset tiene un globo, si no me equivoco. Entonces cada una de ellas pues va a venir en estas, con obviamente también un nuevo diseño en sus ropas. De ahí nos vamos que ya me hemos hablado sobre las Bishoyo, que eran estas muñecas como un poco este... más estilo cómic, que ya habían lanzado, y que iban a lanzar a Pinkie Pie, con también su forma pony de Pinkie Pie. Y la siguiente que van a lanzar ahora, ya está confirmado, va a ser a Twilight Sparkle, con su forma ecuestria, como con su forma de My Little Pony. Aún no se ha visto el diseño que va a tener esta muñeca, sin embargo ya está confirmado que ella es la siguiente, en la colección de estas muñecas, de estas figuras más bien. Y para finalizar con las My Little Pony, vamos a tener que... va a haber una exclusiva del Amazon, la cual se va a tratar de Twilight Sparkle con Spike, que van a estar disfrazados, como podemos ver también acá en el empaque va a ser del libro, y vemos que hay un fragmento de un capítulo, de Starsweer, que es este mago que Twilight mira mucho, y pues obviamente Spike curiosamente está disfrazado de un dragón, a pesar de que él también es un dragoncito, pero pues me imagino que va a correr con el disfraz. De ahí nos vamos a lo que son las Disney Store, y es que de las Disney Store vamos a tener igual bastantes noticias, la primera es de que ya tenemos la serie de enredados, desde este mes de abril se ha subido, ya la pueden disfrutar por medio de la plataforma de Netflix, cuenta hasta ahorita con la primera temporada de la serie. De ahí nos vamos que también varias muñecas que han sido relanzadas en la Disney Store, la primera de ellas son que van a salir las muñecas de las novias, o sea las princesas Disney con sus vestidos de novia, vamos a tener a Rapunzel, vamos a tener a Tiana, vamos a tener a Ariel, y también vamos a tener a Cenicienta, ahorita son las únicas cuatro princesas que las podemos encontrar en la Disney Store, con sus vestidos de novia que las hemos visto en las películas. También vamos a tener que van a relanzar a Úrsula, que eso es muy curioso, ya que no habían lanzado a villanos por separado, esperemos que no sea la única villana que saquen separada de otras muñecas, sino que empiecen a lanzar como una línea de muñecas o de muñecos de villanos también, así como también tenemos con las princesas y también con héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también un prototipo de una muñeca de Mulan Deluxe, aquí podemos ver la ropa que supuestamente tienen planeada, como los diseños que debe llevar ella, y también algo muy curioso es que abajito de ello podemos ver también ciertos Tsum Tsum, o como diseños de Tsum Tsum, en el cual podemos ver a Kriki, podemos ver a Mushu, podemos ver al caballo de Mulan, podemos ver a Mulan incluso, me parece que el otro es Shang, entonces pues también podría ser que vayan a hacer el diseño de los Tsum Tsum de la película de Mulan. Y para finalizar vamos a tener a una campanita o Tinkerbell, la cual va a ser diseño de Animators, y va a ser nueva ya que va a tener sus alitas que tiene de adita, se van a iluminar y va a tener un vestido bastante nuevo y un poco más elaborado que el que tiene normalmente las Tinkerbell Illuminators. Ahí nos vamos a las Wings, que recordemos que desde las últimas noticias dijimos que se nos iban a incorporar aquí al canal, hablar sobre ellas, y es que sí hay bastantes noticias sobre las Wings, la primera es que el huevo Kinder de Europa, ahí son muy apreciadas, son muy populares las Wings, y es que han decidido lanzar una colección en su tamaño gigante, de las Wings, entonces van a ser cuatro personajes, van a ser Estela, van a ser a Bloom, van a ser a Tecna, y el lado del agua que se me acaba de olvidar su nombre. Hasta el momento solo se pueden encontrar en la edición de Gigantes en Europa, pero pues también no descartemos que en algún punto nos puedan llegar acá a México, tal vez en versión más chiquitita. De ahí nos vamos, que pues también han lanzado cuatro líneas nuevas, de su serie de Netflix, de Wings of War, vamos a tener a una línea que se llama Wodenin, que pues es una línea conformada prácticamente por las seis chicas, las cuales van a venir en trajes de mezclilla, es todo lo que va a venir, cada una va a tener un diferente diseño, un diferente vestido o atuendo, pero todas van a tener la característica que están, este, el estampado va a ser como si fuera mezclilla. Luego vamos a tener una línea que se llama Magic Shine, que van a venir ellas en vestidos florales, pero aquí la característica es que van a venir, cada una va a tener con un broche que se ilumina, para que pues obviamente el quien lo compre, pues también lo pueda utilizar, en este caso pues entre comillas las líneas, puedan tener su brochecito que se ilumine. Luego vamos a tener una línea que se llama Chef Chic, la cual pues van a ser cada una de las chicas vestidas con un outfit, que va a incluir principalmente los colores rosa, principalmente y diseños y estampados o líneas en colores azules. La otra característica es que va a venir también con un sombrero de Chef, me imagino que relacionado a la cocina, para pues por lo mismo debe llevar el nombre de Chef Chic. Y para el final vamos a tener el U-Style, que pues obviamente están inspiradas en los trajes de espía, que las chicas tienen en Winds of War, las cuales también van a incluir un llavero y una pluma, también para las personas que compren este, o sea la muñeca lo incluye ya, para que la persona lo use, no es un accesorio, sino es algo que viene de regalo para la persona que compre la muñeca. Para finalizar vamos a irnos a las Enchining Minds, y con eso vamos a terminar lo que son las noticias. Vamos a ver que pues han sacado bastantes cosas, lo primero que nada es que ya han decidido dejar de lanzar tantos muñecos, tantos personajes nuevos y como que utilizar a las ya existentes o a las protagonistas, y lanzar sublíneas. La primera de estos es que van a lanzar bastantes playset, con las chicas ya en que ya habíamos conocido, pero en diferentes escenarios. El primero es que vamos a tener a la Venadita, que vamos a ver que va a venir en un maxi playset, que es una casa, o sea en este caso vamos a tener la casa de ella, con diferentes cuartos para poder jugar. Otro de ellos es que vamos a tener un playset normal, que vienen incluyendo algunos muebles y algunos accesorios, a diferencia de la Venada, que era todo un escenario gigante, de la chica oso, o de la osita, en el cual pues va a ser su cuarto, esto va a incluir su tocador y su camita, y pues obviamente los diversos accesorios que lleva. También vamos a tener el de la chica zorra, el cual va a ser este, se supone que es un parque, pero solo va a venir con un columpio, que pues obviamente va a ser una rama, o sea un tronco, que estaba amarrado el columpio con flores, donde podrás poner a ella y a su zorrito, para que jueguen. De ahí nos vamos también con el playset de la chica coneja, y es que de la conejita vamos a tener que va a venir una cocina, donde va a venir su estufa con su horno, y además también va a venir su mesa para que coman. Y finalmente vamos a tener una línea diferente, igual con personajes ya conocidas, que se va a llamar, que es una línea de ballet, que van a incluir a tres chicas, las cuales van a ser la chica pingüina, la pingüina, la coneja, y la chica oveja. Y finalmente vamos a tener dos nuevas chicas, para las Enchanymas, la primera se llama Winsey Wolf, que va a ser una chica loba, y la otra aún no tiene nombre, pero va a ser una chica llama, que es algo muy curioso, ya que pues no se ve utilizado este animal para nada, entonces pues ya decidieron introducirlo aquí, y pues se ve bastante bonito. Terminamos las noticias, y para finalizar nos vamos a lo que todos nos quedamos esperando. Sobre lo que ya llegó a México, pues vamos a tener que en las tiendas Walmart, vamos a tener a los Fingerling, que son estas cositas que se ponen en los dedos, o se cuelgan en las plumas, o en el auto, y que van como cerrando y abren nuestros ojitos, y hacen ruidos. Vamos a tener que nos han llegado el muñeco del perezoso, y el muñeco del unicornio, con tres diferentes colores, en las tiendas Walmart, a un precio de 500 pesos. También ya tenemos que los muñecos de los Increíbles de Jack Pacific, en diferentes versiones, vamos a tener a Violeta, vamos a tener a este, al Señor Increíble, a Last Seagull, vamos a tener también a este, Dash con Jack Jack en un 2-pack, y vamos a tener a Jack Jack con un Apache, igual en un 2-pack, todos ellos lo pueden conseguir en 300 pesos. Cabe aclarar que estos muñecos también son edición económica, no tienen articulaciones, más las que ya conocemos, de la entrepierna, y de los hombros. También ya tenemos que ha llegado las Enchany Maltz, de la chica cangrejo, y la chica estrella de mar, que recordemos que ellas vienen con su Splice Set, la cangrejito venía con su piscina, y la estrella venía con su tocador, cada una en 250, y también ya llegaron las Enchany Maltz, que son la chica pez y la chica medusa, que estas solo vienen con sus dos mascotas, pero tienen la característica de que se cambian de color al contacto con el agua, de ahí ellas van a tener un costo de 250 pesos. También en las tiendas Walmart, ya nos llegaron la línea 9 de los Tsum Tsum, había habido una confusión, aparentemente llegó la 10, pero se corrigió a de que ya era la línea 9. También en tiendas Horrera, ya pueden encontrar a la Apple Repostera, esta que ya habíamos visto que venía en esta colección de postres, que habíamos dicho que iba a estar dividida en tres versiones, hasta ahorita solo ha llegado la Apple, no se desconocemos si fueran a llegar las otras líneas, las que venían con muebles y las que venían solo con accesorios, aún desconocemos, sin embargo pues ya tenemos esta Apple, cuesta 400 pesos, y lo pueden encontrar en tiendas Horrera. Y para finalizar tenemos un playset de Hatchimals, las cuales son para las Mr. Binks, que son las bolsitas sorpresa, es un hábitat para estos muñequitos que vienen, pero está en forma de huevito, entonces una vez que lo abras, pues ya tienes para poder jugar y poner a los muñequitos que venían en las Mr. Binks. Y finalmente vamos a tener a una batichica transformable, que recordamos que era esta batichica que estaba como en su ropa de civil, o sea de forma de Barbara Gordon, y que se le salían sus alas, y se le ponía su capucha de batichica, y podía volar. Va a tener un costo de 400 pesos, y la pueden encontrar en las tiendas Walmart. Bien, sin más que decir, yo aquí me despido, recuerden mi nombre es Lifeless, si les gusta el video, pulgarcito arriba, suscribir y compartir, y no olviden visitar nuestra página de Facebook, donde ahí primero subimos las noticias, diariamente, o cada vez que haya, y luego las copilamos en estos videos. Sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima.